Bueno, Rosana, vamos a entrar en materia. Paco Rosel, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Heito ruido, bien hallado. Buenos días. Tenemos a Marcel Gascón en la frontera de Rumanía. Efectivamente, ya te está escuchando, Federico. Bueno, compañero, que no camarada, muy buenos días. Hola, Federico, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo, lo que estáis viviendo? Estábamos viendo ahora en el mundo una fila, una hilera, 60 kilómetros de tanques rusos deben haber sacado los de la Primera Guerra Mundial, todos para hacer bulto, pero en fin, la voluntad asesina es la misma y supongo que la cantidad de refugiados va a ser verdaderamente tremenda. ¿Cómo está en la frontera rumana? ¿Cómo está la situación? Sí, yo estoy ahora, acabo de llegar a Bucarest, acabo de regresar a Bucarest, pero he pasado allí unos días y están llegando muchísima gente. Hay una cola, nos dicen, los que cruzan de incluso 25 kilómetros en algunos momentos al otro lado de la frontera y va bastante lenta porque las autoridades ucranianas revisan que no salgan varones, aunque no creo que haya muchos intentos de escapar, pero controlan los documentos de los niños y todo esto. Y en Rumanía lo que hacen la mayoría es quedarse con familiares en la frontera, porque han salido muchos étnicos rumanos de la zona fronteriza de Ucrania, que están con familiares, se quedan con familias en la zona de la frontera y esperando a ver qué pasa, y otros se van a Bucarest o se van por tierra a Hungría y se marchan a países de Europa Occidental donde tienen familia. O sea, que la mayoría no se queda en Rumanía y, por lo que yo he visto ahí, lo puse el otro día en Twitter, yo creo que no va a ser ningún problema, aunque claro que es un reto, es una cantidad enorme de gente. Veo que han entrado en Rumanía 76.000 desde que empezó la crisis, según los últimos datos. La mayoría, repito, más de la mitad han salido ya hacia otros países. Pero por el tipo de gente que yo veo, como digo, creo que es incluso una oportunidad para Europa, los que se queden, porque no veo ningún tipo de victimismo, no veo ningún tipo de dramatismo innecesario o efectista, por decirlo así. Hay gente muy digna, muy valiente, que va a resolver las cosas y, como digo, creo que va a ser una oportunidad incluso para Europa, los que se queden, porque estoy seguro que muchos van a regresar, nada más puedan. Hay una cuestión, Martel, que ahora que lo dices conviene recordar. Todos estos, todas estas tierras de sangre, tienen minorías de todos los pueblos, de todos los países, en todos los países. De ahí que, claro, la idea de unificación, que es lo que intentó Stalin, o bien de todo lo contrario, metiendo millones de gente que arreaban como ganado, pero desde Occidente no se entiende que toda esa parte, lo mismo que los Balcanes, son una mayoría dentro de una minoría, de una mayoría de una minoría, en todos los países. Es decir, que la homogeneidad es imposible. Es el régimen político lo que realmente está en juego. No se trata de una etnia o de un país, sino de un régimen político. Y para muchos, yo creo que está siendo sorprendente, a mí me sorprende también la reacción europea, los futbolistas con Lewandowski a la cabeza. Se está produciendo un fenómeno, digamos, de información a la fuerza, sorprendente. Exacto. Desde allí, ¿cómo se vive? Pues en Rumanía, como dices, es muy interesante, porque hay muchísimos étnicos ucranianos también en Rumanía que vienen a ayudar a sus hermanos del otro lado, a sus familias. Y yo el otro día encontré a un señor que me dijo el nombre, le pedí el nombre para escribir, y me dijo un nombre ucraniano y dijo, ¿cómo se escribe? Y dice, no, como en rumano, que Chaușescu nos cambió la gracia porque nos miraban mal y nos perseguían si teníamos nombres extranjeros. Y bueno, y luego esto es una… lo que se ve, lo que se está viendo es que la propaganda rusa es totalmente perversa y falsa, ¿no? Porque es verdad que habrá problemas, lógicamente, con las minorías en algunos casos, pero toda la gente está implicada en la defensa de Ucrania contra la nación rusa, las minorías étnicas incluso. Ayer en el aeropuerto de Bucarest hablé con una chica de origen georgiano que volaba a Georgia, donde tiene a su abuela. El marido estaba combatiendo en Kiev, ella viajaba con la hija de dos años y ella tuvo que salir de Donetsk hace ocho años, cuando la invasión rusa con los rebeldes, digamos. Entonces, ella es étnica georgiana y está perfectamente implicada en la causa de la libertad de Ucrania y de la integridad de Ucrania, ¿no? Incluso étnicos rusos, muchísimos rusos apoyan al gobierno de Zelensky, al ejército, contra el invasor. Porque al final, si te pegan y te meten en la cárcel, da igual que lo hagan en ruso, en ucraniano, que en cualquier idioma, ¿no? A nadie le gusta estar a merced de un criminal. Los datos que tenemos, hay que decir que ellos pensaban que como en Crimea iban a entrar sin pegar un tiro, de ahí que ahora saquen las columnas grandes de tanques, porque vamos por el sexto día y eso, pues en fin, supongo que matarán a mucha gente. Pero desde luego, simbólicamente, políticamente, la guerra la están perdiendo y la van a perder todavía más. Pero desde el punto de vista contrario, que se está produciendo o estaba ya, y ha aflorado ahora ya con la invasión. Algo que no se manifestó, por ejemplo, en Crimea, que no se vio tampoco en Chechenia, que no se vio en Georgia, que también pasó lo mismo y crearon dos republicitas. Primero que había una minoría, después metieron brigadas, y al final hay que tenemos que ayudar a Abjasia y naturalmente vamos a machacar a Georgia. Pero ha habido también un salto cualitativo viendo a Zelensky, que contra todo pronóstico, pues se ha convertido en héroe. Sí, por supuesto, sí, la resistencia es tremenda. Pero bueno, aún así, yo creo que Putin no puede aceptar una derrota o algo parecido a una derrota. Entonces yo creo que en Europa tendremos que decidir si damos más apoyo militar a Ucrania, aunque no entremos en la guerra, la OTAN en general me refiero, o si les dejamos, o si les digamos que, vamos a ver si ellos lo aceptan, o si intentamos que se firme un acuerdo, que siga habiendo gobierno en Kiev y en control de la mayoría de Ucrania, porque como digo, Putin no va a aceptar, y yo no creo que acepte una derrota. Él no puede vender una derrota en casa. Y este segundo escenario de la paz, digamos, con alguna concesión a Rusia, es muy arriesgado porque las sanciones pueden tumbar a Putin, pero tampoco sabes qué va a llegar después de Putin, o a lo mejor no tumbar a Putin, porque en Irán no pasó eso, en Venezuela no pasa eso, en Zimbabue no pasó eso, entonces es muy arriesgado. Entonces yo creo que habría que, porque aquí estamos celebrando la movilización occidental, pero los rusos siguen poniendo más carne en el asador para someter a Ucrania, y entonces yo creo que habrá que tomarse en serio, actuar rápido, para que no los aplaste, porque él va con todo, no puede permitirse una derrota. Entonces creo que esto es muy importante, hay que mirar la movilización occidental, pero también hay que mirar el estado de las cosas allí. Muy bien, pues seguiremos y te agradecemos toda la información que nos vas dando en Libertad Digital, y sobre todo el testimonio de que eso no es una cuestión, no es un debate ideológico, eso son vidas, vidas humanas las que se están poniendo. Decíamos, sí, y sobre la cuestión étnica que decíamos antes, bueno, hay que recordar la primera cosa, los judíos están implicados, los judíos ucranianos, que siempre se habían considerado rusos, por decirlo así, de habla rusa, están perfectamente implicados en la guerra, incluso hay fotos de voluntarios ortodoxos, judíos, movilizados con el ejército. Bueno, Zelensky es judío, por supuesto. El primer ministro de antes era judío, votado por el pueblo, o sea, es una propaganda totalmente grotesca, y es increíble que en España haya gente que la siga repitiendo y defendiendo. Muchas gracias, Marcel Gascon. Muchas gracias, Federico, un placer. Bueno, primeros, digamos, impresiones de cómo está ahora la situación, Paco y Vieto. Bueno, estamos en un momento delicado, ¿no?, en el que el pulso evidentemente Putin no quiere dar su brazo a torcer y va a costar, pero evidentemente aquí hay que subrayar varias cosas. Primero, el cambio, el golpe de timón que se ha producido en la Unión Europea en los últimos días, que me parece fundamental, porque hasta ahora había adoptado, digamos, decisiones un poco de reglamento, como en Chechenia, sanciones, que al final se traduce en nada, pero aquí realmente se está produciendo un movimiento muy importante. Alemania cambia toda su política de los últimos años, aporta armamento al pueblo ucraniano, luego los países, digamos, escandinavos quieren incorporarse a la OTAN, digamos, el estatuto de neutralidad que siempre ha sido, lo ha tenido Gala, perdón, Suiza, ha desaparecido. Es decir, aquí hay un gran grado de compromiso extraordinario. Impensable. Impensable, desde luego, y yo creo que ahí está la fortaleza de los valores, porque esto no es una batalla local, sino una batalla en la que Europa se juega su futuro. Pero el que no lo vea así, aquí hay una reconfiguración de todo el mapa geopolítico, en el que detrás de Rusia, que es verdad que han mantenido a lo largo de los tiempos distintas las posiciones, pero ahora mismo Rusia y China juegan en el mismo partido y con los mismos intereses. Detrás de Ucrania vendría Taiwán o vendrían otros objetivos que en ese terreno. Y el cártel de los soles, Evieito, que es lo mismo, es el comunismo en Iberoamérica. Por cierto, que hoy puede caer, o esta semana puede caer el comunismo en Perú. Se han puesto a robar tan rápido que les han pillado a todos, con toda la familia. Ahí está el grupo de Puebla, como está apoyando este movimiento, el cual está Zapatero. Ayer, curiosamente, hay una cosa importante, el debate que se está produciendo dentro de Alemania, que tenía unos intereses derivados de su dependencia energética y tenía un ten con ten con Rusia, pero es que ahora mismo todo el Partido Socialdemócrata ha puesto en una situación muy complicada a Schroeder, que le recuerda que un presidente no tiene una agenda privada, tiene unas responsabilidades públicas y debe tener esas responsabilidades públicas por el estatuto del presidente. Cosa que habría que recordarle a Zapatero, que está justo en la alineación contraria, es decir, apoyando todos estos movimientos que van en contra de la libertad y en contra de Europa, evidentemente cobrando. Y luego está la posición del gobierno español, que si queréis luego la referimos. Vito, ¿cómo lo ves? Bueno, efectivamente, el gran problema es la potencia, aunque sea obsoleta, armamentística y de número de soldados que tiene la Rusia. No, no, la Rusia soviética. La Rusia, que vuelve a ser soviética. Totalmente. Pero, sin embargo, yo guardo la esperanza de que efectivamente se están produciendo no solo los cambios que habéis señalado vosotros dos en Europa, sino probablemente como consecuencia de esto se produzcan situaciones de tanto aliento como puede ser que España pase a ser un lugar estratégico para el gas en Europa a través del norte de África, que es algo que venía reivindicando distintos gobiernos de España, pero que curiosamente, sobre todo Hollande y Francia en general, solían poner trabas a ese nudo que es en los Pirineos para llevar el gas a Europa. Pero si lo hicieron, yo recuerdo tanto Felipe como sobre todo de Aznar, la relación de Aznar con la familia Bouteflika, siempre iban a eso. Sí, bueno, ese fue el célebre acuerdo de Alfonso Guerra con Argelia que produjo... Claro, que lo continuó luego con Túnez y con Libia a Aznar. Y eso explica que España sea, junto con Corea del Sur, el país del mundo que más estaciones de gas, o sea, plantas de gas tiene. Tenemos siete plantas de gas que no las tiene nadie. Pero a lo que voy es que quizás de esta guerra, que es un desastre como todas las guerras, que no hay nada noble en una guerra, pues a lo mejor se debe... ¿Cómo que sí? Defenderse. Evidentemente. Pero en sí mismo la guerra es un desastre. Es terrible. Pero hay que hacerlo. Juan Pablo II siempre combatía la guerra en cualquiera de sus términos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un disparate porque los católicos, con la de Salamanca y Santo Tomás de Aquino, la guerra puede ser legítima. Por ejemplo, para defender la vida y la dignidad de la persona. Es que yo cuando digo no a la guerra veo a Pablo Iglesias. La guerra depende, depende de qué guerra, o sea, claro. No, no, evidentemente la guerra cuando te tienes que defender no tiene... Es legítima en todos los... No, yo quería terminar diciendo, en un primer análisis nos puede parecer que Rusia, por su volumen, puede tener una victoria momentánea. Pero probablemente de este conflicto se van a derivar muchas cuestiones buenas. En el corto plazo, evidentemente no, porque va a haber además un deterioro en la economía europea y española en concreto. Y empezando por la rusa. Empezando por la rusa. No, no, va a haber un deterioro enorme. Pero ayer, perdona, ayer veía que ha caído el 40% del valor del rublo, ha caído en nada, en un mes. Primero cayó el 10%, al empezar, digamos, la caída previa, más o menos previsible, estaba en el 20%, que es lo que cayó en Crimea. Ya está en el 40% y bajando. Al inmovilizar las reservas e impedir que los bancos empiecen a traficar con dólares, te has... Ha colapsado. Porque Kau Putin no creyó que podía pasar esto. Es decir, las sanciones de verdad. Y después, una última pincelada, Federico. Me llama la atención el papel secundario de Estados Unidos. Sí. Que no está teniendo... Es que no está, no existe Estados Unidos. No, no está teniendo un protagonismo. Y claro, esto yo lo entiendo, porque ser gendarme del mundo cuesta dinero y cuesta vidas. Sí. Pero no cabe duda que es el primer síntoma de tu declinación. Bueno, pero la única manera de sobrevivir a Europa es asumiendo su responsabilidad en el cuidado de Europa. Si es que en eso tenía razón Trump. ¿Qué es eso? O sea, que yo tengo que poner el dinero para defenderles a ustedes para que luego se quejen de que yo llevo la guerra para defenderles a ustedes. Quédense. El problema es que Estados Unidos pierde una trinchera. Y si cree que no va a perder la del Pacífico, pues también la perderá. Quiero decir que esto... La OTAN está bien inventada. Yo creo que es una política de Estados Unidos con bastante ceguera, ¿no? Bastante ciega, ¿no? Porque esa política de retraimiento hace que tu hueco lo ocupen otros estos. Y eso entiende el expansionismo que se está produciendo por China y por la propia Rusia, que ha visto una situación de debilidad que quiere aprovechar. La forma en que salió Occidente de Afganistán fue una señal extraordinaria en esa dirección. Por tanto, yo creo que ahora mismo Europa ha tomado la responsabilidad en el sentido de decir, tenemos que protegernos. Es decir, es que estamos jugándonos la seguridad, no estamos jugando la libertad. Por eso digo que de esto probablemente hay una lectura positiva. Sí. El hecho de que, por ejemplo, otra de las decisiones del canciller alemán, el sentido de aumentar la aportación a la defensa propia, a la seguridad, me parece un... Y las nucleares. El momento en que empiecen a hacer nucleares en Alemania ha cambiado. Ahí es donde ha cambiado. Bueno, es que esa es otra cosa, Federico, es que nos hemos encontrado en un debate sobre la Agenda 2030, que era un debate absolutamente basado en la irrealidad, en la desarticulación de la propia Europa y la dependencia frente a sus enemigos, frente a China y frente a Rusia, que no son precisamente amantes de la libertad ni de la estabilidad. No hemos confiado en terceros. Lo vivimos dramáticamente durante la pandemia y lo volvemos a vivir ahora, ¿no? Por tanto, es una reflexión interesante. Ahí en la prensa hoy ha abierto otros dos debates. El del ingreso, según la solicitud que ha hecho Zelensky de Ucrania en la Unión Europea. Qué bien lo está haciendo Zelensky. Eso por un lado. Y, bueno, por otro lado, la reacción a las palabras ayer del presidente del gobierno, por cierto, que volvió otra vez a escoger televisión española para hacer un anuncio que yo creo que era institucional, de una posición del Estado español, frente a lo que está sucediendo. Y, de nuevo, otra vez, eligiendo la televisión pública para hacerlo. La posición entre lo público y lo privado. Lo público es mío y lo privado también. Si queréis, luego os puedo dar un par de apuntes que aparecen en la prensa sobre estas dos cuestiones. Pero antes, nos vamos a Cres, Federico. A Cres, a Cres. En un hotel de Madrid, hoy, más de 400 personas se van a reunir. Casi 500 personas cuya columna vertebral de tanto inclinarse hacia Teodoro está maltrecha. Bueno, hoy dicen que los ayer casadistas son ya hoy ayusistas. Eso lo dicen algunas fuentes. No, hoy son feijoístas. No se atreven a ser ayusistas porque no saben quién va a ganar. Bueno, por si acaso, Cres, Genomic, Federico, medicina regenerativa celular, desde luego, van a tratarnos con nuestras propias células madre. Así que no hay rechazo posible. Que esto también nos viene muy bien. Bueno, las clínicas Cres son expertos en este tipo de tratamientos para las lesiones deportivas, por ejemplo, o para dolencias como la artrosis o la artritis. Vamos a dar ese número de teléfono, 91-445-0004. 91-445-0004. Mira, todavía me queda un poco de memoria. Cres tendrá que hacer una cosa de memoria. Bueno, sí. Oye, una célula de memoria que sea tuya, que no te provoque rechazo, es decir, que no sea una célula de las de Pablo Iglesias, una célula maligna, cancerígena, abyecta. O sea, ese es el paso siguiente. Bueno, una pausa. Mira, con tal de que se fuera del PP, yo hasta hacía encabezado una calecta solo con un euro para poner a casado a Teodoro, no, Teodoro fuera de la Villa y Corte, pero a casado en Caledonia. Bueno... Tiene su mujer rica, que está acostumbrada a vivir bien. Bueno, yo creo que residencia en Madrid ya tiene. El que no sé si tiene es Feijóo. No sé si tiene residencia en Madrid. No tiene. Puede ser un buen sitio. Bueno, pues además la señora Cárdenas, Eva Cárdenas, que necesita una cosa bien. La calle Javier Ferrero es una calle extraordinaria en un barrio maravilloso. Quedan todavía pisos buenísimos cerca del barrio de Prosperidad, pero muy cerca de Concha Espina, muy cerca de los colegios de la zona son extraordinarios. Antiguamente estaba el colegio alemán allí cerquita, pero ahora lo han trasladado. Antes estaba cerca, pero bueno, hay unos colegios estupendos. Pues mira, eso es importante. Y bueno, y la casa a su gusto, a su medida. Se la diseñan como él considere o como la señora considere oportuno según sus necesidades. Así que en caledonian.es, en esta promoción estupenda, pueden tener una oportunidad habitacional maravillosa. ¿A quién le mandamos hoy Colacell? En estos casos yo me acuerdo que en la misa, no sé si lo hacen ahora porque ya como los curas no creen, no se sabe ni el catecismo, yo cada vez que voy salgo escandalizado. Y yo digo, pero si no crees, pero en el fondo siempre crees. Como decía Oriana Falachi, yo soy una atea profundamente católica. Bueno, pues eso. Pero antes siempre decían, y recemos también por jefe del Estado, nuestro Papa, el jefe del Estado, el pueblo y el ejército. Yo le mandaría Colacell al ejército español. Porque viendo un gobierno compuesto por comunistas, con un socialista que depende de los comunistas, los etarras y los separatistas, diciendo que van a mandar cosas defensivas, pero no armas, cuando lo que hay que hacer es pagar Ucrania de armas para que tengan una guerrilla los posibles militares. Como el bolero, es difícil no volverse loco. Hombre, es que es un presidente del gobierno que quiso deshacerse del Ministerio de Defensa. Está en el periodo de... Entrevista en el Mundo del año 14. Exactamente, que decía que había que eliminar el Ministerio de Defensa. No, él dijo, le preguntaban, ¿qué ministerio eliminaría usted? Y dijo, yo eliminaría el de Defensa. Claro, muy apropiado para un día como hoy. Sobre todo España, que no tiene ninguna... No, ningún problema, no tiene fronteras. Estamos en un lugar ideal. No le hablo de países amigos. Sí, sí. Bueno, pues mira, para los militares españoles que están ahí en el... Son magníficos, ¿eh? Las Fuerzas Armadas Españolas están reconocidas internacionalmente y sobre todo en el ámbito de la OTAN como muy, muy buenos profesionales. Muy mal pagados, por cierto. Sí. Muy mal pagados. Ahí están muchos por vocación y familiar, ¿no? Por tradición, por patriotismo y tal. Como negocio es mal negocio. Mal negocio. Pero la vida militar no se negocia. Se supone. Bueno, ahí a veces te cuentas con sorpresas un poquito desagradables. Hombre, como en todos los colectivos. No ya por nuestro jefe del Estado Mayor, que luego pasó a Podemos, ¿no? Sino el otro día coincidí en una tertulia de televisión con un almirante que me dejó absolutamente sorprendido y perplejo. Decía que no merecía luchar en Ucrania porque la diferencia entre un ejército y otro era de tal magnitud que lo mejor era entregarse. Digo, pues si un militar español que ha sido representante de la OTAN en Lisboa y en otros sectores defiende de esta manera, figuraros lo que puede ocurrir en este país. La verdad es que aquí hay determinadas derivas en parte del ejército que no todo el mundo está a la altura de las circunstancias. Había un almirante en la Revolución de los Claveles, Rosa Cautiño, que llamaban el Almirante Rojo. Y lo era. Pero era un agente soviético. Es que ¿quiénes van a prosperar en un gobierno de logreros si saca mantecas? Pues los rojos profesionales. Por supuesto, el que luego fue el Gemad, el que hizo el Canelo con los piratas. Julio Rodríguez. Lo más brillante era llevarle el bolso a Carmen Chacón. Sí, pero este argumento me pareció sorprendente porque España en la invasión napoleónica se tenía que haber entregado. Y pensé para mí, después escuchándolo en el estado de perplajidad en el que encontraba. Y es almirante. Sí, si lo hubiera pillado al frente de algún barco y hubiéramos tenido un conflicto, eventualmente, sobre la Gibraltar con el Reino Unido, hubiera dicho, bueno, como estamos allí, mejor es entregar el barco directamente. Es que es una cosa bastante sorprendente lo que... No, ya no nos sorprende mucho. No, 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 pero bueno, en cualquier caso, eso es una minoría y hay otros que están demostrando precisamente su codaje en misiones internacionales y son dignos de aplauso, desde luego. Que muchos ejércitos de menor tamaño han vencido a ejércitos. Realmente, claro. A lo largo de la historia hay muchas ocasiones. Bueno, pues Colacell para los soldados que merecen tal nombre. Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días. En nada, en nada, en unos días yo creo que vamos a empezar a recortar el número de prendas que llevamos encima y a enseñar un poquito más de carne, un poquito más de piel. Lo cierto es que la piel es un buen espejo de cómo está nuestra salud interior y desde el interior es la forma más inteligente y más efectiva de tratar el órgano más extenso de nuestro organismo y todos los tejidos que construyen nuestro cuerpo. La forma más efectiva de alimentar, de nutrir y de mimar la piel es Colacell Antiox de Mundo Natural. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus pétidos marinos, potentes antioxidantes y, sobre todo, la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y también por fuera. Al final el estrés oxidativo en todo el organismo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 91446000, pregunten a su farmacéutico, dietista o teclen www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana, es radio. Bueno, el tiempo es bastante sencillo de comentar. Estamos en una situación extraña porque en Madrid nos vamos otra vez a 18 grados, temperatura de paseo, pero la máxima está en Bilbao. La máxima nacional en Bilbao con 23 grados, que eso fue con la mínima, la mínima en Teruel, como tiene que ser, 1 bajo 0. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Bueno, Fernando Quintero, vamos al médico a tomarle el pulso a la situación. ¿Qué hace la bolsa? Bueno, pues fíjate Federico, está cotizando ahora mismo plana, unas décimas en negativo, 0,17% abajo. Está manteniendo el nivel de los 8.400 puntos, 8.460, según nos muestran las pantallas de Infobolsa en este momento, con mucha cautela, con mucha atención a lo que sucede, a cómo se desarrolla esa invasión rusa de Ucrania. Y de cómo va a afectar esto a otras variables de las que también está muy pendiente el mercado, como es la evolución de los tipos de interés. Se aventuraba una subida frenética de tipos de interés durante este año 2022 y parece que el conflicto puede hacer que esto se ralentice, que al final lo tomen como excusa los bancos centrales para no tomar esa decisión de subida de tipos. Así que, conforme va evolucionando la situación, los mercados reaccionan hacia arriba o hacia abajo. En este momento, como te digo, plano, conteniendo la respiración en los 8.460 puntos. Oye, esto hay libertad, ¿se puede decir el hotel o no? Pues es que no sé exactamente en qué hotel es. Ahora mismo te lo... Ah, no lo han dicho. Bueno, donde haya mucha gente, ¿no? Porque para meter a 500 en una... Tradicionalmente se acudía a las cuatro torres de Madrid en los últimos encuentros, pero ahora mismo te lo confirmo. No, no, ya por curiosidad. Porque no sea que vaya una muchedumbre y el gobierno la disuelva. Pero meter 500 personas... Bueno, salir de Genova ya es una ventaja, Federico. Pero no han conseguido venderlo. No, es que no tenían previsto venderlo. Tenían previsto alquilarlo. En el Eurostar, en el Eurostar me están confirmando. Efectivamente vuelven otra vez al gran hotel de esta zona... Claro, es que para meter toda esta gente... O sea que nos mintió tan bien en eso, nos mintió casado. No, vamos a ver, no, no. La información que tengo yo al respecto es la siguiente. Ellos pretendían venderlo y se encontraron con que el edificio tiene calificación de residencial. Es decir, que tiene más valor. Es decir, ahí puedes hacer pisos, viviendas y entonces ellos habían llegado a un acuerdo con los caseros del edificio de Avertis en la Castellana. Ese edificio es de la aseguradora Arians, no es de Avertis. Avertis ya solo ocupaba dos plantas. Avertis se va de allí y se iban para allí, en la Glorieta, yo creo que es la de Castelar, ¿no? Donde está Castelar, me parece. Y entonces iban con Génova, lo iban a convertir en viviendas para que la gente fuera allí a vivir. Se lo cedían a una inmobiliaria, la inmobiliaria se encargaba de todo, hacían viviendas nuevas. Oye, yo a Teodoro lo veo, de conserje allí, vigilando aquello. Ese era el plan. Es todo el cuento de la lechera, ¿eh? Pero parece ser que Feijo ha dicho que no, que se van a quedar en Génova. Yo, desde luego, haría un despojo, como se hace tal cuando hay brujería. Oye, Ferraz, ahí tienes Ferraz, que pasó de todo. En Ferraz pasó de todo. Sí, sí. Pues ahí siguen. Y están gobernando. Sí, sí, pero están gobernando en la Monclo. No viven en Ferraz, ¿eh? Es que estos viven allí. Y Génova es feísimo, es un sitio horrible. Entras allí, tú notas las malas vibraciones. Ahí se había producido toda clase de destrozos y de crímenes. En esta reunión de hoy de la Junta se va a convocar oficialmente el Congreso y a partir de ahí habrá, que se va a celebrar los próximos días 2 y 3 de abril, previsiblemente, en Sevilla, para dar un empujón a Moreno Bonilla, que está en Capilla. No tiene algo más de refundación de nuevo, porque el 1 de abril se refundó ahí en Sevilla. Atención, habrá que estar muy pendiente los próximos días, Federico, porque en concreto hay 15 días desde que se convoque ya hoy oficialmente a ese Congreso para saber si se presentan listas alternativas. Se habló mucho de esa famosa lista alternativa que iba a impulsar Teodoro García Gea, pero que la persona que se iba a presentar era Cero. Lo más que lista alternativa fue una línea Maginot que quiso crear. El otro día salió en un tuit para desmentir esta posibilidad, diciendo que él, por supuesto, iba a apoyar a Feijo. Y bueno, si se presenta esta lista alternativa, necesitaría, creo que del apoyo de 100 hasta 100 afiliados. Creo que es lo que necesita. Eso es fácil de conseguir. Una 100 que van a perder su cargo si pierden. No encuentras ni 50 afiliados. Ah, afiliados. Hombre, pues no sé lo que querrán en Murcia. Bueno, a lo mejor algunos quieren que los echen ya. A partir de ahora es Cuca Gamarra y González Pons, que según nos cuentan es realmente el único amigo verdadero que tiene Feijo en el partido. Y era el que no quería venir, porque tiene a los chicos estudiando ahí, estaba muy contento, escribiendo libros porno. González Porn le llaman, sí, sí. Bueno, el libro está bien, ¿eh? El libro no está por ellas. Por ellas se titula este libro. Tuvo cierto éxito. No, que tenga éxito no quiere decir nada. El libro es una porquería. Yo creo que nos quedamos con las dos. No, pero no una porquería, porque se aguarda. No, no. Es por curso. Armó cierto revuelo. Eso desde luego. Sí, sí, de faldas. El éxito no es inónimo de calidad. Desde luego que no. Bueno, ya va a partir de ahí, que será lo interesante, en el Congreso es cuando se va a nombrar la nueva dirección del partido. Y es cuando empiezan ya a surgir nombres, ¿no? Por ejemplo, el de Bendodo, por ejemplo, el de Juan Bravo. Es decir, la cuota andaluza está al alza. No, pero Bendodo no está por venir. Realmente, Bendodo se quedará en Andalucía con Juan Manuel Moreno. Se ha hablado de ello, pero Bendodo se va a quedar con Macarena. O sea, porque... Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Bueno, vamos allá. A ver, a ver. ¿Os parece normal que sea en la práctica Teodora Gamarra la secretaria general? Porque, vamos a ver, según explicó el viernes pasado, como ha pasado en pocos días, la de cosas que han cambiado, desde que Feijo dijo, voy. Y efectivamente ha venido. Pero no ha venido. Ha venido, pero no ha llegado. Entonces, dice, para que echaran a Teodoro, la última salida, lo que pasa es que cuando estaba hablando con nosotros, estaba ahorcándose ya casado, yendo más allá de Teodoro. Cuando le pasan el papel de lo que ha dicho, dice, pues está claro que este no está por la labor. Se puso... Estaba indignado. Bueno, pero él dice, el presidente es el único responsable de todo el equipo. El presidente nombra al secretario general. Esto está en los estatutos y es así. Por supuesto que lo puede echar ahora. No dijo ayer, pero sí. ¿Y quién ha puesto a Cuca Gamarra? ¿Qué presidente ha puesto a Cuca Gamarra? Porque esta es otra cuestión. Es decir, se supone que Feijo, pero en realidad porque obedece a Teodoro, pero ha casado. Pero si Teodoro ya no está. ¿Y cómo va a estar ahí casado un mes entero? Después de todo lo que saca hoy el mundo. Lo que saca hoy el mundo es una cosa que lo suponíamos. Pero ya cuando sabes la frase concreta, firma y tienes tu congreso el lunes. Bueno, eso de hecho se vio en las horas siguientes, después de aquella entrevista con Carlos Herrera, que fue demoledora, fue terrible, terrible. Sí, fue su gran error. A ese extremo que llegó Pablo Casado y luego por la noche, sobre la marcha, dijeron que de esto no hay nada. No dio ni tiempo a ver la documentación que le había remitido Isabel Díaz Ayuso. Y sobre la marcha dijeron que aquí no hay nada. O sea, con una frivolidad terrible después de haber cargado insidias de todo tipo y haberse saltado el principio del respeto de que nadie es culpable hace que se demuestre lo contrario. Todo eso se lo saltó y lo vimos en esa hora. Y ahora hemos visto que, bueno, si llegamos a un acuerdo puedes presentarte. ¿Cómo que puedes presentarte? Cuando era un asunto que se veía hablando desde el mes de mayo, todo este tema. Todo eso que se ha construido, que el proceso fue que Isabel Díaz Ayuso, porque quería presentarse, montó todo esto, era justo al revés. Era al revés. No tenía sentido de ninguna de las maneras en todas las comunidades autónomas. El presidente del gobierno suele ser, el presidente del gobierno autonómico suele ser presidente del partido. Es en todas partes. Con el caso de Madrid, además, que estaba en una situación de excepcionalidad e incluso de ilegalidad con la comisión. Está, está, son ilegales. No tenía ningún sentido llegar a las cosas. Lo que pasa es que yo creo que realmente se utilizó ese elemento de chantaje contra la presidenta de la comunidad por la idea de esto de los fantasmas, de que creían que la idea aquella de que le iban a repetir la misma operación que andar desde Castilla y León para quedarse con el partido, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas fabulaciones, al final, el propio Pablo Casado creó la profecía autocumplida. Él mismo fue tratando de cargarse a Isabel Díaz Ayuso. Ha salido de la presidencia del partido. Habría que decirlo, que aquello de no hay mal porque por bien no venga, porque realmente la situación era muy complicada. Pero claro, a un coste tremendo, porque ahora vemos, por ejemplo, publicábamos ayer, el anónimo en el Casa Basalto a la campaña, y ese anónimo se mandó al buzón, porque realmente se mandó al buzón de más Madrid. Es decir, se utilizó un partido de oposición para hacer una pinza desde Génova y el partido de la oposición, que recuerda una operación que vivimos meses atrás, que recordaréis, cuando se trascendió aquella grabación... Contra Juan Marín. Contra Juan Marín, precisamente... Bueno, no era contra Juan Marín, realmente era para precipitar que Juan Marín adelantara elecciones, porque habría rápidamente que tapar el éxito de Isabel Díaz Ayuso y decir, esto es cosa del partido, que lo hemos visto en Castilla y León en los mismos términos. Exactamente, lo mismo. La misma estrategia, es decir, en lugar de fiscalizar al gobierno, derrotas a tus propios compañeros de partido, desestabilizas el partido, y claro, llegamos a situaciones muy graves que no estamos sacando hoy aquí, Federico, pero que es un mundo de una enorme gravedad. Lo que ha ocurrido en el Tribunal de Cuentas es tremendo. Y eso solamente cabe achacárselo a Pablo Casado y a Teodoro García Génova negociación que hicieron. Es decir, es que ahí sacaron a la exministra Margarita de Gante, la sacaron de ahí, que era la que estaba haciendo todo ese proceso, y dejaron que esté en manos del Partido Socialista, de tal manera que los señores que han utilizado fondos para dar un golpe de Estado, ahora le vamos a dar la condos para que no paguen ellos. Para que no paguen ellos. Es terrible lo que está sucediendo en ese terreno. Por cierto, el que va a redactar la sentencia en estos términos es el jefe de gabinete, Margarita Robles. Ojo con esto, ¿eh? Es decir, que ahí el Partido Socialista tiene una responsabilidad enorme. Total. Que justificará en función de los intereses, lo mismo que ha pagado la moneda del indulto de los golpistas de un nuevo para seguir el gobierno. Bueno, es que sigue todo ese proceso, y bueno, no sigamos y paremos aquí, pero el hecho, por ejemplo, cómo estamos viendo que después de los traslados de los presos al País Vasco, pues ya me dirá de gracia a señores que tienen una decena de asesinatos. Y lo estamos viendo, estamos en otra serie de historias, ¿no? Es terrible lo que está ocurriendo. Todo eso en lo que en ese tiempo se ha dejado de hacer porque se estaba a eliminar a contrincantes de tu propio partido. Que eran los enemigos de tu supuesto adversario. De amigos, compañeros... De compañeros. Bueno, ahí hay una cuestión. A ver, Vieto, tú que conoces más al personaje. Hay una lógica que es la de ser un protectorado del PSOE, ser el ministerio de la oposición, y ya nos llegará. O bien compartiendo el poder, o bien heredándolo en una situación de dificultad. Y luego hay otra, naturalmente, que para eso el PSOE, que no es tonto, dice, quiero la justicia. En la justicia había tres elementos. El Tribunal de Cuentas, porque afectaba directamente a la Esquerra, que pidió eliminar al Tribunal de Cuentas. Y Teodoro y Casado se lo han entregado y lo han eliminado. Y prevaricando, porque es una prevaricación como un piano. Esto de que unos tíos que tienen que pagar de su bolsillo por un golpe de Estado, le quiten el dinero a los golpeados por el golpe, para que no paguen de su bolsillo los golpistas, eso no es prevaricado, es de cárcel. Que, por supuesto, a estos les da igual. Les entregaron el Tribunal Constitucional. Con lo cual, las reclamaciones que hay ahora, por ejemplo, a esto, el Tribunal Constitucional, son los mismos, la misma banda. Pero va a entregar... Como finalmente lo presida Conde Pompido, vamos a apañar. Por supuesto que vamos a eso de cabeza. Pero, ¿Feijó va a entregar también el Consejo del Poder Judicial? Hombre, honestamente, no lo sé. No, no, ya, pero ¿qué querés? No, vamos a ver. Feijó es un hombre que va a intentar mostrar un estilo distinto al de Pablo Casado. Yo creo que, de todos modos, entregar el Poder Judicial se ha convertido... Pablo se resistía, ¿eh? O sea, hay que decirlo. Pablo lo entregó dos veces y le salió mal. El Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Si tenéis toda la razón... Bueno, el Consejo del Poder Judicial, una vez con Marchena, dos veces lo quiso entregar, lo hizo mal, se escapó la primera vez por Cosidó, y la segunda por Cayetana. El discurso de Cayetana en las escaleras. Y él, quiero marcha atrás, porque querían entregar sin que se notara. Pero, claro, si es que es cambiar el estilo de Casado. ¿De qué Casado? ¿Del que iba contra el PSOE o del que se había vendido con tal de atacar a Nayus? Es que Casado ya es un monigote. Pero es una cuestión muy de fondo. El otro día una entrevista de Feijó, que decía que el futuro, él creía que en pactos con el PSOE. ¿Qué PSOE? Por eso te digo que... ¿Qué PSOE? ¿Dónde está el PSOE con el que quiere pactar Feijó? No hay más que un PSOE, que es el que está en la Moncloa. Yo no sé. Sinceramente no lo sé. Yo tampoco lo sé, pero yo me ciño más a esa respuesta de que él va a intentar tratar de hacerle ver al PSOE que tienen que ser los dos grandes partidos de la centralidad, el PSOE y él. Eso es lo que yo creo que va a hacer. O sea, que quieren hacer vegetariano al tigre. Pues sí, algo así. Pues madre mía. Es que a veces llegan tarde a pronunciar los cambios. Porque después se sientan en la silla de mando de Génova y a lo mejor te encuentras con... Yo creo que ahí hay un factor que va a impedir ese intento, que es un intento tan loable como inútil. No nos engañemos. El de Neurotermos. No nos traerá el Partido Socialista porque el factor... Al final Sánchez sigue la estrategia del tema de Cataluña. Cataluña, la estrategia del PSC de Esquerra Republicana a Cataluña. Y ese pacto de Frankenstein no lo va a romper. Disimulará todo lo que pueda, como disimuló ayer en las declaraciones que hizo a Televisión Española con su socio, que le impide mandar armamento de defensa a Ucrania. Y ayer deslizó una cosa que no se ha subrayado suficiente y que a mí me pareció muy importante. Él que dijo, esta semana voy a reunirme con las fuerzas políticas para llegar a un pacto económico, etcétera, etcétera. Va a repetir la misma estrategia que hizo durante la pandemia, que es lo siguiente. Es, voy a envolveros para que avaléis mi política económica. Ojo, porque los problemas económicos de España no vienen de la guerra. Ya los venimos arrastrando. Ahí está el tema del IPC. Va a intentar involucrar a todos los partidos de la oposición y cuando digo partido de la oposición me estoy refiriendo al Partido Popular y me estoy refiriendo a Ciudadanos para volver la misma estrategia del COVID. Es decir, vamos a socializar el coste económico que va a tener esto y yo me apuntaré los éxitos correspondientes. La misma estrategia, la misma envolvente. En eso estamos. Y esa va a ser la siguiente estrategia de Pedro Sánchez. En ese sentido, la querencia de Fijó, de llegar a acuerdos, ojo con esa trampa, que eso es una trampa, evidentemente, es no conocer al propio Pedro Sánchez y cuál es su estrategia. No va buscando a los dos grandes partidos nacionales, a los acuerdos de Estado. Él no cree en eso, realmente. A mí Federico me preguntaba si yo creía que... Insisto que yo no lo sé. Yo te puedo dar cuál es mi opinión. Mi opinión es que no debería llegar a ningún acuerdo en esa materia, porque necesita diferenciarse claramente del Partido Socialista. Porque además se le acusa, sobre todo en posibles votantes del Partido Popular, en lo que podríamos llamar base sociológica del centro-derecha, que pueden tener el voto entre el PP y Vox, etc. Se le acusa un poco, ojo que este es muy pro, digamos, socialdemócrata, en el mejor sentido de la expresión. Bueno, en el mejor y en el peor. Hay dos cuestiones que tiene Feijóo que aclarar. La política lingüística en toda España, si es la de Galicia, en Vox se va a llevar siete millones de votos. Y el PP se quedará en dos. Yo, mira, ya te adelanto en la columna que tengo que escribir hoy para el Mundo de Mañana. Partido Pisagra. PP, Partido Pisagra. Pisagra entre el PSOE y Vox. Porque esa política de centro, en que vamos a colaborar con el PSOE, no con Vox, es que es un partido como Ciudadanos. El PP ocupará el lugar de Ciudadanos en su menguada existencia. Y, por supuesto, eso para España es una catástrofe. Esa es la tentación que yo veo en Feijóo. Vamos a ver. Que, claro, desde lejos es lo más cómodo. Hombre, si nosotros nos lleváramos con el PSOE... No, el PSOE aquel ya no existe. Y el PP, que crees que existe, tampoco existe. Se ha ido más de la mitad de la gente. Quiero decir, yo creo que Feijóo puede hacer ese anuncio, esa expresión de deseos, pero Feijóo no es tonto. Quiero decir que Galicia tampoco es ningún balneario. Y realmente, por tanto, Ebedito tiene mejor información al respecto de las circunstancias con quienes ha tenido que lidiar allí. Con un tripartito, con un buen EGA, etcétera, etcétera. Y yo creo que él tiene un sentido. Realmente, él tendrá que adecuar su estrategia a una estrategia nacional. Desde luego, el Partido Popular se equivocaría si quiere hacer una suma de partiditos regionales. Si no, tiene que tener un poder fuerte. Un poder fuerte. Y yo creo que, en ese sentido, Feijóo tiene la suficiente personalidad y un valor bastante sólido para saber el terreno que pisa y la estrategia a la que se lleva al respecto. Mañana él anunció ayer que a partir de mañana es cuando él va a presentar un poco su idea, su programa, una vez que se celebre la Junta. Hasta ahora. Un dato que es revelador, creo yo. Hay que organizar un congreso. Claro, organizar un congreso, os podéis imaginar, esto no lo puede hacer cualquiera y las circunstancias ahora mismo en el Partido Popular son muy complicadas. Ese congreso, previsiblemente, se encargue a Marilar de Andrés, a la que conocéis todos vosotros sobradamente, que es una persona que en la era casado, digamos, fue, llamémosle así, expulsada del partido. No expulsada, no, escupida. Al Senado, ¿no? Sí. Entonces, confiar en una persona que te puede... que es el joven Arenas. Sí, pero al final estás confiando en una persona a la que, bueno, digamos que retiraron, ¿no?, al Senado, que te puede organizar un congreso con los ojos cerrados porque ha organizado muchos, pero, claro, están demostrando ahora mismo, Feijó, la desconfianza que existe absolutamente en todo lo que pueda oler o lo que ha pasado por Genova en los últimos años, ¿no? Hay un elemento, la desconfianza... Es que yo creo que, como diría el otro, hay razones. Bueno, la desconfianza y el desconocimiento. Y el desconocimiento. yo creo que no... Sí, porque no, de la gente joven, si tú ves del gobierno de Madrid, conoces a la mitad. Cuando lo forma Ayuso, yo no conocía casi nadie. Pero de los que vienen ahora, de la segunda fila, porque Laschetti, Ayuso y tal, pues es de la generación, es que están en los 40, por ahí, y ya han tenido experiencia, por ejemplo, los gobiernos de Madrid, caso casi único. En Galicia, si se hay, pues sí hay, porque lleva muchos años. El caso de Madrid es especial, porque encima iba en contra de la línea oficial del partido, que era socialdemócrata, de Cristóbal Montoro, por ejemplo, la cuestión de los impuestos, etc. Sí, pero lo que ocurre en Madrid también ocurre en Andalucía. Claro. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, precisamente está en esos parámetros políticos. Es decir, hay una nueva generación que ha aparecido en la gestión y yo creo que él también se va a apoyar en eso. Es decir, va a contar, va a recuperar valores, digamos, de toda la vida, valores sólidos del partido, porque también forma parte de su generación que ha trabajado con ellos en este tiempo de orillamiento de todos ellos, pero también va a incorporar, creo yo, a esas personas, porque realmente se está produciendo. Fátima Báñez no es Juan Bravo, Fátima Báñez ya es la COE. Es decir, es que la generación de Soraya ya pasó al Sálveme Dios, Sálveme Dios y por supuesto están en los bufetes donde se gana dinero y tal, pero es la generación de Feijó. Es decir, la generación Soraya es la generación Feijó. Sí, pero él tiene la obligación un poco de sacar nuevos valores. Claro. Juan Bravo, por ejemplo, que es un valor muy en alza que se está demostrando en Andalucía, pero también, y lo hizo en Galicia, en Galicia en realidad toda la vieja guardia de Fraga desapareció y aparecieron y aparecieron nombres que todos desconocíamos. No, pero claro, imagínate lo que es recrear, rehacer el Partido Popular en toda España. Por ejemplo, el País Vasco lo han destruido. En Cataluña ya no existe. Hay sitios donde literalmente no está. El Partido Popular en Navarra, por ejemplo, que fíjate es importante, se compone de dos personas, Ana y Beltrán. Que es una y que no hace más que bulto porque es UPN. Y UPN se ha pasado al PSOE. Es decir, hay una casi en cada región, en Valencia. En Valencia, ¿qué pasa? Trajo Teodoro, su amigo Mazón, echó Isabel Bonic y ahora... Extremadura, por ejemplo, que el otro día iban a echar a Monago y le ha salvado la campana. Pero es que tiene mucho trabajo que hacer. Bueno, enorme, pero es una cuestión política al final. El presidente del PP... Sí, pero también tiene un trabajo enorme, pero también hay una cosa muy importante. Si tú eres un valor sólido, que tienes una trayectoria, has conseguido cuatro mayorías absolutas, tienes una buena gestión que te acredita, no solamente en los últimos tiempos, sino de la gestión del insalud, la gestión de correos, la gestión del propio esto, al final, en Socorro del Vencedor viene talento. Es decir, si tú tienes esta referencia, yo creo que Feijó a su alrededor va a traer talento. Otros que no tenían currículum ninguno, realmente ninguna trayectoria, difícilmente podían traer a alguien de talento. Yo creo que en ese sentido, él sí, yo creo que va a tener esa capacidad para incorporar ese talento. Tiene una característica muy importante también. Es muy trabajador. O sea, Feijó es de los que echa todas las horas que haga falta. Bueno, es que viene del insalud, cuando estuvimos cenando con él, nos contaba lo de, bueno, es que 70.000 personas cuando tenía 15 años menos, o sea, 20 años menos. Pero también era muy trabajador casado o incansable. No, incansable. Cansable, pero del chau chau. No, este es de los libros, de las cifras, que es lo difícil. En la entrevista te dijo a ti una cosa, Federico, muy importante, cuando habló de la imposibilidad de delegar por parte del presidente del partido en otra persona, en determinadas cuestiones. Hay cuestiones que son indelegables. Bueno, y además, ahí es lo que dice Cayetano. Es que además los estatutos, eso es conocer los estatutos del PP. El PP es de toda la vida un partido presidencialista. Siempre lo ha sido con todos ellos. Y por tanto, al final, tú eliges un presidente y el presidente elige su equipo. Si el equipo no está a la altura de las circunstancias o porque tú lo toleras o por las razones que sean, es tu responsabilidad. No es de terceros. Por eso, esa historia que se ha construido que Todoro García Egea iba por su lado. No, 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 no. Ese equívoco pudo funcionar durante un tiempo. Pero si tú sigues avalando su estrategia es porque te identificaste con él, lo apoyaste y le dejaste hacer estas cosas. Y en la crisis última, que al final, cuando se planta el grupo parlamentario popular, en las últimas horas que le dice a Casado que debe sustituir a Todoro García Egea en vista que no sustituía, lanzan el comunicado antes de la reunión de la Junta, creo que fue el comité de dirección. Eso es así. Eso es así. Sí, que ahí es cuando sale Cuca o lo que cuentan que sale Cuca despavorida porque creo que le montan... Nadie quería entrar en los despachos a solas, todo el mundo quería entrar con alguien para tener un testigo de lo que allí sucediese y en una de las escenas que cuentan más violentas verbalmente es el momento en el que entra Cuca, o está Cuca. Entonces, creo que sale despavorida de la situación que le plantean a la portavoz del Congreso. Pero por eso yo decía, vamos a ver, Cuca puede ser de Feijón, no, porque Feijón no puede ser de Cuca. Cuca está manchada por la expulsión de Cayetana, por haber hecho el trabajo sucio y porque mientras Teodoro mataba ella aplaudía. Teodoro que es casado porque además ahora que conocemos los detalles, todo lo que ha hecho Teodoro es expresar la híbris y la maldad que tiene este canallita o canallón. O sea, porque luego Casado ha ido más lejos que Teodoro. En la actuación delictiva, en la imputación de delitos se ha comportado como un miserable total. Porque Teodoro además es una mula, es un cuadrúpedo. Un cuadrúpedo no es un bípedo. Pero encima es que Casado es un bípedo y ha pegado unas coces horrorosas al Código Civil, al penal, al mercantil y a lo mínimo que es respetar a una persona que es el cargo más importante de tu partido, el cargo público más importante del PP, no es ser presidente del PP, es la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha tratado de destruirla en lo político y en lo personal. A Juan Morero alterar el calendario, al propio Mañueco cesar el gerente, etcétera, etcétera. No respeta nada, Con relación, yo no sé lo que ocurrirá, evidentemente aquí hay un calendario y es lógico que fijó hasta mañana que empieza la apertura no anuncie, pero en el caso de que sea elegido nuevo presidente nacional, yo creo que cambiará de portavoz. Es verdad que a él le coloca en una situación incómoda, yo no sé si al final esa hipótesis que se viene manejando, yo lo le hice hace un par de domingos de que sea senador autonómico para los debates y llevarlo ahí, pero conociendo a fijó y la personalidad, al final el debate va a estar donde esté él, porque realmente es una persona de peso, no estamos hablando en esa circunstancia. En cualquier caso el portavoz difícilmente puede ser Cucaga, porque no puede serlo, es un continuismo que a él no le interesa favorecer de ninguna manera. Otra cosa es que la recoloque en alguna otra posición, Yo creo que esto de vísteme despacio que tengo prisa, no, 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 vísteme a prisa que salgo en la foto. O sea, y yo creo que en eso se ha equivocado. Nunca debió dejar a Casado, tuvo que echarlo la primera noche. En la primera noche y se acabó, han dimitido el presidente y el secretario general, se hace cargo este señor y se acabó. ¿Estatutos? ¿Qué estatutos han protegido la presunción de inocencia de Isabel Díaz Ayuso como ciudadana y como presidenta de la Comunidad de Madrid? Ninguno... Realmente el que debía haber presentado su dimisión es... y debía, o si no la presento el otro día, sí en la Junta Directiva Nacional de hoy es Pablo Casado. No tiene ningún sentido. Es verdad que se ha establecido alguna equiparación, pero no tiene nada que ver que Rajoy se mantuvo en el puesto hasta el Congreso, pero no tiene nada que ver porque lo que ha hecho el propio Pablo Casado y de ahí el movimiento que se ha generado en su contra es desestabilizar todo el partido. Es que ha sido un golpe de mano el que ha intentado contra el propio partido. Entonces, las circunstancias no son las mismas. Tenía que haberlo... Pero yo creo que el propio Pablo Casado yo le dije lo que convendría en su momento digamos es hacer un discurso chorsiliano de los que le acostumbra hoy irse a su casa. Realmente no tendría ningún sentido. Yo creo que más bien citar al clásico pobre barquilla mía entre peñasco rota por tu mala cabeza cabeza rota. Bueno, Pablo Casado acaba de anunciar que deja el Partido Popular no entiendo la vida política sin Pablo Casado ¿Cómo? Es lo que acaba de decir Pablo Casado Sí, Pablo Montesinos Ah, Pablo, no, es que has dicho Casado y hombre, qué bien qué gesto, ¿no? Ya es que los confundo. No sé por qué Ya lo había dicho Pablo Abandonar al Partido Popular O sea que estaba por una cuestión personal Bueno, en su caso Era un afecto personal no a España unas ideas unos principios En su caso lo está demostrando hay que recordar que bueno aquí los ciudadanos vamos a las urnas votamos ejercemos nuestro derecho al voto y tenemos unos representantes ¿no? en el Parlamento No, pero yo yo voto a un partido político que tiene unas ideas me fío más o menos de sus liderazgos y entonces voto pero yo no voto a un señor porque sea amigo o adore o ame o odie a otro señor Bueno, pero cuando los diputados se sientan en su escaño tienen una responsabilidad también frente a los ciudadanos Por eso es que ya lo que faltaba a Montesinos después de largarse de aquí cosa que aprecio o sea resulta que siendo como es diputado representa a todos los españoles ahora se va porque no concibe la vida sin su Pablo Pues vaya plan Bueno, realmente hay que reconocerle que él le debía el puesto a Pablo Casado porque fue aunque él tenga vinculación con Málaga no dejó ser un diputado cunero que le impusieron al Partido Popular en Málaga realmente por la relación con Pablo Casado entonces yo entiendo que eso se produzca y bueno además está en el ejercicio de su libertad poderlo hacer pero él está ahí él está por Pablo Casado no porque el PP de Málaga ni el PP de Andaluz porque él cayó allí gracias a ser bueno porque Pablo Casado en ese momento que le dio por gente de relevancia en el mundo de la tertulia nos toreros tal bueno vivimos un caso dramático en Huelva donde destrozó el partido para colocar al padre al padre Mariluz exactamente pero fue un momento bueno bueno vamos a ver por dónde van los oyentes a ver Beati y Davila pues mira ahora mismo se están produciendo dos debates en nuestro contestador por un lado tenemos a los que no tienen piedad en cargar directamente contra el Partido Popular piden cambios sobre todo en su estrategia y por otro lado tenemos a los que se posicionan frontalmente al gobierno por plegarse a las exigencias de sus socios de Podemos después de la publicidad lo escuchamos es la mañana es radio bueno Beati vamos con los oyentes vamos con los oyentes y sobre todo muy atentos aquellos que quieran recoger las riendas del Partido Popular hola buenos días hoy hay reunión del Partido Popular y lo que quieren es quitar a Poncio para meter a Pilato que es la misma cosa digo yo que qué se puede esperar de un partido cuya premisa es buscar una salida digna a quien indignamente ha vendido media España y sobre el Partido Popular yo pienso una cosa que que no tiene solución porque está podrido desde dentro pero como no limpie de una vez este partido o sea ponga a buen recaudo a Teodoro García Egea y a su jefe casado y devuelva el buen nombre a Isabel Díaz Ayuso sacaré en conclusión que este partido también sigue agarrado a los pechos del sanchismo ¿cómo es posible que González Pons que debería estar expulsado de la UE y del PP por decir que tiene como objetivo que caiga el gobierno polaco sea uno de los encargados en dirigir la transición del PP? la izquierda de este gobierno donde están los polemitas pues dice que no a la guerra en su idioma significa que cuando te ataque uno de los míos tú no te defiendas señor Sánchez el discurso que hace usted demuestra que no tiene absolutamente nada de idea de presupuestos de economía y sobre todo de energía nosotros no podemos defendernos de nadie no nos defendemos dentro no vamos a defender fuera creo que el presidente después de escucharle ayer la de bobadas que dice es que lo que va a mandar son tirachinas que son muy ecológicos la Rusia de hoy quiere ser la URSS de ayer hemos retrocedido todas estas décadas toda mi vida ha pasado en vano no hemos mejorado nada al contrario hemos empeorado creo yo señores abramos los ojos hay que ayudar a esa gente no vamos a dejar un país de pocilga que es en lo que nos estamos convirtiendo a nuestros hijos nuestros nietos hay que luchar sí señor hay que luchar y estar ahí al frente y ayudando a esa gente que son unos valientes curioso es que estoy seguro que el 99% de los votantes del PP y el 100% de los de Vox salvo algún idiota que todavía cree que es que Orban es la alternativa no se ha enterado de lo que está haciendo Orban ni nada ayer oí a Buseadé y se me caen los palos del sombrado ya echamos en falta a Bascal cada vez que habla Buseadé no tiene que insistir tanto pero lo que se transparenta esto que está siendo un movimiento no lo entienden es como lo de Ayuso son de esos movimientos que se producen cuando un hartazo de falta de horizonte moral de pronto ves un clavo ardiendo pues te agarras al clavo ardiendo lo que está pasando con Ucrania es eso y en el PP que si quito a Marilar que si pongo a este que si González Porn que si Pons que es que eso pertenece al pasado que el movimiento es otro y da la impresión de que entre 500 lo van a alumbrar vamos no sé lo que pasará lo que dirá Cayetana y sobre todo lo que dirá Ayuso pero vamos lo sabremos por ellas porque realmente no va a haber ningún tipo de intervención en abierto van a ser todas en cerrado solamente se va a dar para que te fíes un partido que no quiere saber lo que lo que no quieren que sepamos lo que hace tampoco el discurso la intervención de Pablo Casado se va a poder seguir en abierto así que se trasladará lo que los allí presentes quieran que se traslade lo que las paredes quieran bueno eso me hace gracia porque como son traidores por naturaleza los mismos que impiden que haya pública presencia en los medios son los que lo van a filtrar hay un momento no sé lo citabas hoy o te lo he leído no sé dos o tres sitios que ya hay un momento en que dice Feijó pero esto que es que dice empieza a hablar el presidente que esto que es pues los mismos que impiden los teodoros las teodoras son los mismos que filtran pero en directo pero vamos no tengo la menor duda y me da la impresión de que en Galicia se vive muy bien y no saben la clase la clase de alimañas que hay en Génova no saben lo que ha pasado en el último año en el PP que lo estamos viendo con esta pinza siniestra es terrorífico los carromeros es el AMPA pero AMPA AMPA AMPones yo creo que de todas formas hay que ir a bajar a los sitios para vivir si se vive bien no te olvides aquello pueblo pequeño infierno grande Federico yo creo que Ceijo tiene musculatura emocional fuerte para vamos yo creo que tiene mucha más musculatura emocional para administrar el PP que Pablo Casado hombre pero vamos como decía el de mi chica la pequeña pero para echarlo a perder mira que poco le ha bastado a Pablo Casado para hacer un partido popular fuerte o tienes la suerte de Díaz Ayuso suerte ganada dos años peleándose con la izquierda y con la derecha apuñaladas por la espalda y plantándole cara a Sánchez al virus y a todo o eso o bien aguantar perseverar la famosa lluvia fina de Aznar pero con la lluvia fina los dos primeros años fueron de austeridad de control del gasto bajar los impuestos pero al final que eso es lo que le va a pasar si Feijóo consigue derrotar a Sánchez que es lo mejor que nos podría pasar y gobernar van a ser daños también pero en eso hay que decir que él es capaz por ejemplo de ser un presidente que lleve un plan de gran austeridad de hecho tiene cuatro mayorías absolutas sin déficit público como administrador no tengo ninguna duda pero bueno es que la buena administración es el principio de la buena política pero la administración es la administración la política cuando las instituciones políticas de un país están no en almonedas sino prácticamente derruidas exige algo más que administración pero bueno si lo vamos a ver lo vamos a ver realmente enseguida en fin bueno quedáis convocados para la semana que viene que para entonces ya sabremos un montón de cosas ya las paredes ya sabremos lo que hay atrás a qué hora es la reunión como hay una larga tradición de micrófonos se pone esto a las 12 comienza la junta pero a las 11 se reúne primero el comité es decir habrá una reunión previa pero a la junta es a las 12 o sea que en la crónica Rosé empezaremos a recibir los primeros pitidos y probando probando pero vosotros no os acordáis de la crisis de Pedro Sánchez cuando en el octubre del 16 me parece o del 17 cuando cuando pillan con las en las urnas efectivamente si si ahí se grababan con los móviles Rodolfo Ares Rodolfo Ares y hay uno que hace así tirado de la cortina y está Rodolfo Ares embutiendo hay votos y este es el que nos gobierna si si es increíble si si una pausa una pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos 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 Gracias por ver el video ¿Qué última ultimísima cosa conocemos de lo que pasa en el mundo y en este rincón? Pues en Ucrania Federico se suceden los ataques en zonas urbanas mientras en España el envío de armas es el tema del día después de que Sánchez lo haya rechazado Margarita Robles ha evitado confirmar si esa decisión es realmente como apuntan los medios exigencia de su socio de gobierno en su lugar la ministra de defensa ha dicho esto Batallones vuelvo a decirlo aunque a veces sea reiterativa defensivas de disuasión y de estabilidad de la paz y por tanto en ese ámbito de disuasión de estabilidad de preservación de la paz los países de OTAN consideran el que Rusia vea que Putin vea porque no hablemos de Rusia hablemos de Putin que Putin vea que estamos todos unidos está muerta está muerta de miedo está temblando la ministra de defensa tiembla madre mía como mandan los comunistas ha salido por peteneras la ministra de defensa pero contestaba por ella en radio nacional el portavoz de Podemos en la comisión de exteriores Gerardo Pisarello bueno evidentemente que el gobierno no haya decidido enviar armas de manera bilateral nos parece bien porque nuestra posición es que ahora que hay una condena amplia y categórica de la inadmisible agresión de Putin a Ucrania y de la irresponsable apelación que ha hecho a la amenaza nuclear pues nos parece que es el momento de que lo que actúe sea la presión social e internacional para exigir un alto al fuego inmediato que sujeto despreciable este es el que arrancó la bandera española en el balcón de Barcelona de las manos de Alberto Fernández Díaz es sujeto y por último Federico la actualidad pasa por el Partido Popular lo avanzabais hace unos minutos Pablo Montesinos ha anunciado que deja la política dice que lo hará una vez que Casado deje de ser el líder de los populares así lo ha avanzado en una entrevista en Radio Nacional después de preguntarse por qué Casado no puede seguir siendo el líder del Partido Popular hasta el Congreso Extraordinario quizás le responda hoy su partido a las 12 en la Junta Directiva del PP bueno pues vamos a una cosa muy curiosa porque hoy Isabel tenemos la cuestión de las confirmaciones de pareja bueno personas que caminan juntas tampoco podemos decir que eso es verdad que si tuviésemos que meternos dentro de los dormitorios tipo Pilar Urbano ya otro gallo nos cantaría Federico ya sabía que calcetín de qué pie se quitaba primero mira ahora ella de la cama de Garzón fíjate qué reportaje ahora Pilar Urbano de la granja esa que tienen cerdos esperan han adoptado un pollino tienen también cerdos tienen muchas gallinas el gallo Garzón no es muy complicado averiguar qué calcetín te pones antes yo creo que casi todos tendemos a hacer lo mismo lo malo es decirlo como decía Arcadi decía o sea que está claro que en esa de dormitorio había tres personas Garzón la de la cama y Pilar ya les voy los oyentes que vayan ahí dándole a la cabeza a ver qué calcetín se suelen poner primero porque yo creo que todos coincidimos en el mismo Rosy está ahí dándole vueltas no yo es que lo tengo muy claro yo el izquierdo yo el derecho yo el izquierdo también claro pues yo soy miestro me pongo el izquierdo está pensando a ver qué hago yo dormido yo dormido pues con el derecho voy al izquierdo yo también el izquierdo para poder esa pierna no que se sujeta mejor todo lo contrario yo siempre el derecho pero tú no eres zurda no no yo no pues es muy rara pero es rara es rara no digamos que es singular es única eso desde luego efectivamente bueno pues vamos a hablar de por un lado Malú y Albert Rivera te acuerdas que se había rumoreado este fin de semana que se había terminado la relación etcétera etcétera pruebas sólidas y aquí tiro de ironía como que ella estaba muy delgada que había ido a Algeciras a ver a su madre sin estar acompañada como si ahora tuviera un día llovió y no llevaba paraguas efectivamente y que se habían dejado de seguir en las redes pero yo ayer te decía que en nuestra generación eso no es un síntoma de que hayamos dejado de interesarnos por una persona hay fotos en el confidencial aparecen juntos este domingo yendo a comer almorzar es lo que te decía pero tampoco significa nada efectivamente tampoco significa nada que pasen por la calle de Málaga Rocitín y Manuel Bedmar eso sí significa más bueno ¿sabes qué pasa? que se hablaba también bueno también no se hablaba en este caso de una infidelidad por parte de él decían que él estaba cansado de que ya viniese a Madrid tampoco es demasiado sólido eso es caldo de cerebro y de nuevo que se habían dejado de seguir en las redes sociales Federico es que esto empieza a convertirse ya en el comunicado de nuestros días que insisto yo no le doy ningún crédito porque se te puede el dedito porque esto fíjate que campo para el adulterio sistemático pero que te estoy yo traicionando pues si te sigo en las redes te dejo de seguir te doy a seguir pero si yo estoy dándote likes todo el tiempo ¿cómo te voy a dejar? y menos con esas si no la tengo en mis redes e insisto que yo todo lo contrario todas las personas con las que dejase de estar me crearía perfiles falsos para seguirles muchas más veces y ver hasta ver su agonía efectiva eso es bueno hablaremos de Bárbara Rey ayer estuvo en mi casa en la tuya con Bertín Osborne ni un comentario de Campechano Federico es verdad que Bertín si no tiene interés si ya más que ha contado no puede contar y luego sí que hay que hablar de su nieto de Froilán porque parece ser que el miércoles pasado la lió en una discoteca con un cañón de no sé si lo que quiere decir sí, gas blanco lo que se llama gas blanco cañón de dióxido de carbono gas blanco es que yo esto no lo he usado en mi vida sí, es un gas blanco que no es tóxico que se pone para montar el pollo que parece que aquí hay nubes y eso sí ¿y qué sucedió? pues que se subía a la tarima lo arrancó imagino que se arranca y tiras como una especie de polvo encima de los que estaban en la pista de baile y no les hizo gracia fue invitado a abandonar la sala por supuesto pero yo que le veía colocado tranquilito colocado medio influencer él no sé a lo mejor colocado sí bueno colocado me refiero ya ya se me ha ido en fin el subconsciente que se me ha ido efectivamente venga vamos que está en Alaska y ve a Cortázar ahí deseando meterse en faena con la crónica rosa vamos ya es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente Música 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 Música